de la frontera cubana. de la paz, la democracia y las condiciones de seguridad. Así reza en este comunicado que usted ve en pantalla. El ente regional reiteró la necesidad de mecanismos de cooperación efectivos sin injerencia que resuelvan las necesidades del pueblo haitiano. Por cierto, el primer ministro Ariel Henry permanece en Puerto Rico en medio de incógnitas sobre su futuro político. El jefe de gobierno haitiano llegó a la isla procedente de Estados Unidos, donde realizó una escala tras su viaje a Kenia para pactar el envío de mil policías de esa nación africana como parte de una fuerza de seguridad multinacional. Ariel planificó sin éxito dirigir su avión a la capital, pero le resultó imposible aterrizar. La Organización de las Naciones Unidas desestimó la retirada de su personal de la nación caribeña. Organizaciones humanitarias advirtieron del impacto de la violencia en centros de salud y escuelas, sobre todo en Puerto Príncipe. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, consideró extremadamente frágil la situación. Reiteró la necesidad de tomar medidas urgentes, incluido el financiamiento de la misión de apoyo multinacional para la seguridad aprobada en octubre pasado. República Dominicana suspendió toda la transportación aérea al y del vecino país. Durante meses, las pandillas han dominado importantes porciones de Haití y desatado el caos con ataques coordinados en lugares claves. La violencia ha ido en aumento, con el objetivo declarado de derrocar al primer ministro. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, confirmó el pedido de la Casa Blanca de crear un Consejo Presidencial de Transición. El ente debería conducir la celebración de elecciones. El Partido Socialista Unido de Venezuela iniciará este jueves la consulta popular para elegir a su candidato a los comicios presidenciales el próximo 28 de julio. Con el procedimiento, se consultará a las comunidades a través de las unidades de batalla Bolívar-Chávez. La propuesta de las bases será ratificada el 15 de marzo. El primer vicepresidente del PSU, Ediosdado Cabello, instó a la oposición a adherirse al proceso y distanciarse de los planes golpistas. Cabello recordó que quienes no cumplan con los requisitos electorales no podrán postularse como candidatos. Un sector de la oposición persiste en la supuesta candidatura de la exdiputada María Corina Machado, inhabilitada, recordemos, por participar en graves delitos cometidos contra el país, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno de España llegó a un acuerdo con los partidos independentistas catalanes para la aprobación de una ley de amnistía. La norma será discutida la próxima semana en el Congreso de los Diputados. El proyecto perdonará a todas las personas vinculadas con la proclamación de la independencia de Cataluña en 2017. Un primer texto resultó rechazado por la organización Junspark Cataluña por la exclusión del indulto a una parte de los perseguidos, exiliados o encarcelados. El gobernante Partido Socialista Obrero Español celebró el pacto como el comienzo de una nueva etapa. Desde la derecha, el conservador Partido Popular calificó el acuerdo como un acto de corrupción política por quienes presuntamente quieren desmembrar a España. Cito palabras textuales. Vamos a recordar que el año pasado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo su reelección en el Congreso gracias al respaldo parlamentario del independentismo catalán. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden se ofreció como alternativa electoral para los votantes del Partido Republicano descontentos con la candidatura de Donald Trump. Le amplió esta información. El mandatario demócrata se refirió específicamente al medio millón de personas que escogieron a la ex embajadora Nikki Haley durante el proceso de elecciones primarias. Haley suspendió su campaña electoral este miércoles. Durante meses intentó sin éxito competir contra Trump por la nominación republicana que el magnate devenido político viene ganando en cada estado por amplia mayoría. Biden declaró su disposición de acoger en campaña a los votantes del otro partido que busquen mantener a Trump lejos del poder. Ambos candidatos disputarán la presidencia de Estados Unidos el 5 de noviembre. Y de esta manera, allí se le ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.